Y el español, ¿qué? Hay bastante Objection, hijos de la gran... ¿Cómo que no lo saquéis en español, tío? Man, lo único bueno que os puedo decir es que si están en PC, que van a estar en PC, va a haber un parche hecho por la comunidad en dos semanas. Pero vamos, bastante feo, me parece. Aprender inglés. No se trata de aprender inglés o no, yo sé inglés. Pero no se trata de eso, tío. Lo sacas en alemán, en inglés, en francés, en no sé qué, no sé cuántos. Y es una trílogy, sacan en español, tío. En francés sale todo en francés porque están obligados por ley. En Francia hay una ley que les obliga a sacar todo lo que llegue de películas, series y tal, tiene que llegar en francés, obligatoriamente. Y a España le faltan cojones para hacer lo mismo, no sé por qué no lo hacen, deberían hacerlo. Deberían hacer lo mismo y si no quieren que no lo traigan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!